No... ¡Tú que es la tuvecita! ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí ¿Qué te hambre? ¿Qué te hambre? ¿Qué te hambre? Ven con mamá Ven con mamá A ver conmigo Hola, mira Ya voy, ya voy, ya voy Ya te cargo Esto se obstruye Creo que ya está empezando a comer un poquito Miras 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.